Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot, donde vamos a continuar con la saga de Trun del Futuro y pues nada, pues hemos dejado, pues eso, que nos ha contado un poquito al principio la historia que, pues luego ocurre, ¿no? que aparecen los androides, habían muerto Goku los androides derrotaron a Piccolo, a Vegeta, a Krigin, vamos a todos los amigos de Goku y tal solo quedó Superviviente Gohan y Trunks, porque vamos, cuando aparecieron los androides habían nacido hace un año y pues nada, pues estamos 13 años después combatiendo con los androides Android 17 y Android 18 que tienen al mundo aterrorizado así que nada, en el primer capítulo vimos un poquito, pues las cosas que no íbamos a encontrar combatimos contra Android 17 y 18 y pues estuvimos entrenando con Son Gohan que está empezando nuestro adiestramiento para convertirnos en un Super Saiyan así que, pues nada, vamos a hacer una visitita, vamos a entrenar con Son Gohan y luego, pues creo que vamos a ir a comer con Bulma, que la ha invitado a cenar ha dicho, oye, dile a Son Gohan que venga a cenar reconozco que la música es un poquito dramática, demasiado, a mi gusto, eh o sea, vamos a comenzar el segundo entrenamiento con Son Gohan esto de Son Gohan ya, soy más hábil, soy más poderoso ahí está oh, no, no lo mandes al agua, que no me gusta combatir en el agua vámonos para atrás un momentito no ya Listo no no he visto, eh, son Gohan, te pegadigo un par de puños bastante serios, eh estás aquí acorrolado lo pasaba ahí no puede respirar ahora un poquito que estamos entrenando estamos entrenando tampoco no tengas arribísima tampoco te metes ahí en la boca del logo no sé hasta dónde tengo que llegar pero es un guante está pasando aquí viendo un poquito arriba es un guanque que te voy a llegar a la casa a cenar me pones así de repente tan rápido que no toma super saiyajinになるのって難しいんですね 怒ってみてはいるんですけど para está acá está no yo 高めて怒りを爆発させる 言葉では簡単だけど No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. 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 hacer esto, ya me he quedado sin nada y de pescado no puedo hacer nada más, vale, pues nada vamos a ver la misión a ver de qué nos cuenta aunque bueno hay que, joder vale verdad, a ver, voy a pasar un poquito, vamos a ir leyendo un poco por encima, asumirnos al maestro rossi, es que me pone muy nervioso las misiones secundarias en las que no hay, bueno yo creo que todas las secundarias no tienen, pero bueno, no hay diálogos, simplemente te da una conversación y hace ruiditos raros, ahora Bulma quiere mandar unos suministros al maestro rossi, pero los androides atacaron la empresa de mensajería que suelo usar y ahora no está operativa, vale, pues vamos a, vamos voy a pasar un poquito lo que es la conversación y más o menos, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que ir a buscar al maestro rossi y darle estos suministros, así que nada, vamos a ver un poco vamos a salir, vamos a ir rápidamente tú estás aquí coño, si estás en un submarino ¿qué haces aquí? ahora me dirás que no te van a localizar ahí dentro a ver como que el otro es una chica, lo vamos a ver, los dos son adolescente, los dos son adolescentes, ah no, hostia, que no he leído yo bien, joder, Ulong tío, y el otro es una chica, no, está buena, la verdad, la madre que te parió Ulong tío, eres la polla si son esos, pero no nos engañe esa apariencia, son unos monstruos sanguinarios asesinados con matar y destruir, para ello los humanos somos unos juguetes con los que divertirse look al fin, va, por último no likes bueno a ver maestro rossi se quiere enfrentar contra ellos no hombre, hombre, por favor no tengo la gorda madre mía maestro rossi Alguna locura va a cometer, ya verás Bueno, ya está, ya hemos entrado a los suministros Dirígete a la zona oeste del mapa Oeste del mapa ¿Qué zona oeste? Aquí Bueno, ya entregarlo, ¿no? Hacer... Ya hemos entrado a los suministros Hemos vuelto, muy bien Están todos sanos y salvos, escondidos como ratillas en submarino Te rompimos este programa para informarles que a última hora sobre los androidos Los androidos han empezado a atacar la zona de las afueras del distrito NBI Esto está al lado de la Kame House Tengo mal presentimiento Ya la está liando, ya ves como al final ha ido Madre mía A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo, Rosy? A ver, de frente Vamos a recoger de camino así algunas bolitas No vamos a desperdiciar el viaje Pero vamos, las que me piden rectas, que tampoco me voy a ir a buscarlas Las que me piden de camino, básicamente A ver, madre mía, Android 18 Solo soy un viejo débil Cierra el pico, abuelo Acaba de malgastar tu ultima lento ¿Por qué idea lo estoy a tener eso? ¿Te parezco una princesa bondadosa? Pues sí, eres hermosa Así que tu corazón también debe serlo Joder, con el Rosy ¿Qué hacemos esto ocurre? Da igual, ya me tienes alta Muérete No consigo conmoverla en absoluto Es un auténtico monstruo No, Trunks Te acabas de meter aquí Me acabas con los dos al mismo tiempo Te acabas de meter aquí un poco, en un poco follón Yo le voy a dejar ahora, Rosy ¿Has visto en el 18? Soy muy poderoso ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Ah, ya! Yo... ¡Ay, la gente! ¡Aquí! ¡Mucho! ¡Aquí! ¡Aquí! Venga, venga, venga Joder, tío Me está jodiendo Madre mía, tío Qué pesada, tío En serio, ¿no sabéis Cómo estoy aborrecido de esta tía? En serio Es que no consigo nunca noquearla a esta tía En serio No me fijas en la vida No me fijas en la vida, tú Trunks, 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 trunks Esto ha sido un fallo técnico Venga, a ver Vamos a funarte aquí un poquito Otra 18 que me tienes al tipo, ¿eh? Es que es pesada de narices, tío A ver, trunks, por favor No me la líes Joder, tío Es que En serio No me la llaman No me la llaman Tío No me la llaman ¡MASELCO! 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 Pues así de pesados madre mía chaval es una maldita spammer de... de... de narices ¿¡MASELCO! ¡MASELCO! MASELCO! Me hago por eso lo mejor un poco ¡Vaya hombre! tenemos un invitado ¡Que! 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 ¿Sabes queriendo enfrentarte a nosotros? ¡Uy sabes! ¡Sigues queriendo enfrentarte a nosotros! Es inútil! ¡El esfuerzo no tiene nada que ver! ¡Es patético! ¡Un momento! ¡Deja que se vaya! que ha dicho abuelo si dejas que se vaya podrás hacer lo que quieras conmigo famoso rossi en mis tiempos por ser el mejor luchador de artes marciales del planeta a ver rossi que quieres hacer uy android 17 nos ha salvado la vida que ha pasado sabes que la verdad es que hoy estoy de buen humor vaya hombre nos va a salvar la vida vamos a pasar la conversación si pues si la culpa ha sido tuya creo que he averiguado su punto de vivir va en serio si? que le gusta disfrutar de momento y trux tiene algo especial que no se tiene impulso de faltarse a lo mejor vale pues nada vamos a pasar esto porque bueno tampoco es algo relevante simplemente le esta dando unos poquitos de halagos a trunks estoy diciendo que bueno que a ver que lo que no tienen los androides es que no tienen el impulso de mejorar que son androides son super fuertes y que para ellos pues ya son son los mejores de los mejores de los superiores así que vamos a visitar así que vamos a visitar a a los padres bueno a la madre de goku de wii de goku de son one que esta pasando? que? 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 ¡Suscríbete! Bueno, vamos a derrotar a estos androides Están aquí atacando a la madre de Songwar Miren, soy blandito, si vais a acabar, vamos a agarrarlo rápido con esto Comparado con los androides, vosotros no valéis nada, no sois nada No. ¿No hay problema, chichis? Sí, ahora con la semilla. Pues, no sé si es así. Pero también nos ha perdido el punto de vista de la semilla. ¡No! 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 ¡Ah, no! ¡No! ¡Ya está bien! ¡No! ¡Tu me ayudaste a que me salió! ¡Gracias, Trunks! No, no, ¿qué hacía mi padre? ¿Ora? ¡Ora! 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 ¡Hasta la vuelta! Entonces, voy a ir a la casa. ¡Es peligroso que esa máquina que llegue! ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, voy a pedirle a mi bodyguard. ¡Sí! ¡Puedes dejarlo! ¡No! ¡Me estoy fijando! Me he fijado ya un par de escenas. ¿Qué le pasa a Trunks en el cuello? Trunks no tiene cuello. Ah, yo entiendo que los Saiyans son... Son fuertes, tienen espalda ancha. Pero ostias, que se ha comido el cuello de Trunks. ¿Eh? ¡Mazú! 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 ¡No me lo he creído! ¡No me lo he creído! ¡No me lo he creído! Ah, ah, ah. ¡No me lo he creído! ¿Es así? ¡No me lo he creído! ¿Qué? ¡No me lo he creído! 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 Ah, no, tenemos que hablar con... Con Song Gohan Vale Pues nada, pues entonces vamos a dejarlo aquí por hoy Y nada, pues... Pues nada, pues en el próximo capítulo vamos a seguir Bueno, ya hemos visto que con las cosas pues están bastante caóticas Y pues bueno, pues Song Gohan está cogiendo el rol de Goku Para defender lo que es la Tierra Y a la vez, pues bueno, pues entrena a Trunks Pues para hacerlo un verdadero Super Saiyan Así que nada chicos Nos vemos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado este capítulo Y si ha sido así, dadle un like enorme Si no estáis suscrito, suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!